Hola chicos, bienvenidos a LA Manualidades, yo soy Frida, creadora de este su canal y en este video estaremos viendo una review express porque va a ser un video super corto de lo que pedí versus lo que recibí de la marca de Chene. En esta ocasión estaremos viendo precios, comparando telas, viendo calidades y todo lo relacionado con estas prendas que nos envió Chene por esta ocasión. Recuerden poner su código de descuento al finalizar su compra como la M15 y si este código está caducado, abajito en la descripción les dejo el actualizado para que no se pierdan de ningún descuento. Recuerden que es sin mínimo de compra, así es que tú puedes comprar cientos, cientos pesos, lo que tú quieras y el código se te va a realizar correctamente. Sin nada más que decir, vamos a ir. En esta ocasión este vestidito que les dejo aquí no me lo puse porque me quedó super cortito, casi como blusa, pero miren, les muestro como vienen los empaques de Chene. La mayoría de ustedes ya conocen los empaques. En estas bolsitas vienen cada una de las prendas individuales o si vienen en conjunto, todas van a venir en una sola bolsita de estas. Si encargaste seis prendas, las seis prendas van a venir cada una en su bolsita individual. Vamos a abrirla y vamos a ver qué tal viene el vestidito. Miren, aquí de cerquita les voy a dejar la calidad de la tela porque la verdad es muy bonita tela, no se mira que se arrugue. Es una tela mate completamente con dos texturas. Esta es un poco satinada al interior, pero al exterior es un poquito, pero al exterior es completamente mate. Así es que miren, a mí la verdad que me encantó, pero sí me quedó super cortita. Yo soy alta, sí, mido 1.78, pero la verdad es que toda la ropa a mí me queda muy bien. Si es corta, de igual manera me queda corta, pero un corto normal se podría decir. Esta sí me llegó arribita de la mitad de las pompas, chicas, casi casi como una blusa. Así es que si no hubiera sido por eso, este vestido hubiera sido mi favorito. La verdad es mi guardarropa porque viene muy muy bien costurado. La manga trae una hombrera que hace que tu hombro quede completamente cuadradito y que le dé caída a esta manga. La verdad que yo sí lo voy a mandar arreglar porque sí me lo quiero poner. Ya les voy a decir qué tal, me quedó ya arreglado, ya modificado. Y les quería comentar que ahora Chain agrega este tipo de etiquetas a todas sus prendas, lo cual se me hace muy prolijo porque no maneja mala calidad. Al contrario, maneja muy buena calidad como para que no le estuvieran poniendo sus etiquetas. Y en esta ocasión ya viene toda la ropa con sus etiquetas individuales para las chicas que reventen Chain. Muy bien, pueden ponerla en sus boutiques sin ningún problema. Y aprovechando todos los descuentos que tienen para ti. Seguimos con este hermoso short. La verdad que en este tipo de gama Chain Sexy, Chain Petite, los chores vienen súper hermosos. En esta ocasión son minis, pero la mezclilla viene súper estrecha y gruesa. Así como se puede ver en pantalla, viene doblado de la parte de abajo y de tiro alto. Un poquito reducido de la cintura, chicas. En esta ocasión pedí la talla 26, que es talla 5. Bueno, de 3 a 5, pero súper stretch. Así es que me quedó muy bien. Yo regularmente uso talla 5. Y esta me quedó perfecta para que ustedes se den una idea de cómo vienen las tallas. Esta es la talla 26. De todas formas, al presionar cada talla, les proporcionan las medidas en centímetros para que ustedes se puedan medir y escoger la talla perfecta. Bueno, hablemos un poquito sobre este top. Este top, la modelo, pues obviamente con su personalidad bastante grande. Le queda súper hermoso, pero yo, bueno, a mí se me figura que se mira muy tierno con busto pequeño. La verdad, me gustó mucho el resultado. Si se mira muy bien, no se trasluce. Y el largo y estilo quedaron perfectos. La verdad que viene en su talla. En esta ocasión pedí talla chica. Y esa es la talla que regularmente uso. Así es que chicas pidan su talla. Y con estas dos variantes de color blanco y rosa fucsia. En esta ocasión combiné este mismo short con este top. En esta ocasión yo les recomiendo que lean muy bien lo que van a pedir. Porque yo me confundí y pedí esto pensando que era un conjunto. Y, oh sorpresa, que aquí mismo dice camiseta corta solamente. No el conjunto. Pero de igual manera quedé satisfecha porque vino muy bien. Miren qué bonito. Viene la talla correcta. En esta ocasión pedí la talla chica y quedó perfecta. Ahora vamos con este conjunto que la verdad, oh my god, quedé súper anonadada. Me encantó todo. El grosor, los brillos, lo largo. O sea, todo, 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 todo exactamente como me lo imaginé. Este sí lo pedí una talla más chica. Lo pedí extra chica para que me quedara perfectamente. Me quedó cortito, pero la verdad se mira espectacular. Me encantó. La tela es gruesa, tiene súper caída, no se huela a la falda. Pero está hermosa. La verdad que no tengo palabras. Está súper padre este conjunto. Tal cual la foto. Ahora, por último, les voy a mostrar este vestido. Es largo, corte lápiz. Y viene, la verdad, no viene súper stretch. Viene entallado. Así es que mucho ojo al pedir su talla. En esta ocasión pedí talla chica y me quedó muy bien. Así es que chicas, en esta ocasión pidan la talla correcta. Porque no se estira mucho y tenemos cinco variantes de color para que escojamos la que más nos agrade. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó dale like, comenta, dime qué te pareció y no olvides suscribirte que eso me ayudaría muchísimo. Te mando saludos y hasta la próxima.